Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar hablando sobre Juan Rivera. Después de que publicó una fotografía en Instagram donde aparece Lupillo Rivera y escribió un largo mensaje, verdad? Abajo de la fotografía. Bueno, pues como ustedes saben, él siempre sale hablando mal de todos y esta no fue la excepción. Así es que por lo tanto, en Instagram salió escribiendo lo siguiente. Serían nuestras responsabilidades, matrimonios, carácter, yo diferencias. No sé, pero así fue. No culpo a Lupe. Yo también he fallado, pero esta es la verdad de nuestra relación. Solo sé que en esta vida no hay persona que me haya lastimado, ofendido o golpeado más que Lupe. O sea, aquí en pocas palabras verdad está diciendo que pues que su hermano no, no fue el mejor hermano y pues se me hace medio feo porque él en varias ocasiones cuando estaban bien o no, su hermano era maravillosamente bien con él. Siempre jugaban, siempre todos apoyaban este. Pero ahora entiendo por qué fue que él no le dio el carro que se había ganado por como porque aquí también él menciona, dice, dice. ¿Verdad? Dice que rencor, dice no es rencor o tal vez sí, o sea, por todo lo que sucedió de niños, verdad? Creciendo juntos. Bueno, pues esto aclara un poco más las situaciones de él porque se expresa tan mal sobre su hermano. En mi humilde opinión, verdad? Y pues ustedes podrán decir no, cuál humilde opinión y que nada. No, si es mi humilde opinión porque pues como todos tienen su derecho de opinar, la mía, pues, o sea, no es la excepción, verdad? Pues yo lo que pienso es que debería de parar de hablar de él porque pues Lupe ni en cuenta lo hace. O sea, Lupe está muy enfocado en lo que es él, este, pero pues él siempre sale a hablar y en la rueda de prensa él salió diciendo yo sé que ya no voy a hablar sobre nadie, sobre nada, bla, 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 bla. Y sigue hablando. Ustedes qué piensan? O sea, este señor ocupa su familia para ser alguien? O sea, que quita la familia y que sea alguien por sí mismo. No se va a poder, verdad? Bueno, pues ustedes este qué es lo que piensan? Comenten, suscríbanse, compartan y déjenme saber qué es lo que piensan sobre este señor que se quiere llamar apodado el ratón desde hoy en adelante. Hay varios videos donde él mismo lo dice y pues todo lo que me decían que se les multiplique para ustedes. Gracias.